En la vasta mitología de los demonios, hay un sinfín de series que encarnan el mal en diversas formas y manifestaciones. Sin embargo, entre las huestes infernales también existen entidades femeninas cuya oscura presencia ha sido menos explorada y comprendida. En esta tercera parte continuaremos explorando el mundo de lo sobrenatural para descubrir y examinar tres demonios femeninos poco conocidos, pero igualmente aterradores. Y por si no viste la parte 1 y 2 te la dejo en la descripción del video. En el inmenso panteón de los demonios femeninos existe una figura poco conocida pero temida. Batibat, también conocida como Van Gogot, por la enfermedad que provoca. Este demonio forma parte del folclore ilocano, un grupo étnico y lingüístico de las Filipinas. Batibat se presenta como una mujer de gran corpulencia y a primera vista parece pacífica. Sin embargo, su naturaleza cambia drásticamente cuando el árbol en el que habita es cortado. Entonces, se convierte en un ser vengativo inmortal. El modus operandi de Batibat es siniestro. Visita la casa construida con la madera de su árbol y se posa sobre el pecho del durmiente, causándole la muerte por asfixia. Esta fatalidad nocturna se conoce como Van Gogot y guarda similitudes con la muerte súbita del adulto durante el sueño. Afortunadamente, existe un método para contrarrestar el ataque de Batibat, morderse el dedo pulgar del pie. Este acto puede liberar al atacado de la pesadilla inducida por Batibat y salvarlo de su mortal abrazo. En los anales del folclore europeo, resuena el nombre de Notícula, la oscura y enigmática deidad que reinó sobre las sombras de la Galia medieval. Conocida como Diana de Galia, Notícula fue la prominente figura de las vampiresas en Francia durante la Edad Media, siendo heredera del legado de Benzocia, la antigua diosa gala de los vampiros, cuyo origen se remonta a los albores del tiempo. El culto a Notícula alcanzó su punto cúmine en el siglo VII d.C., coincidiendo con la tumultuosa era de los juicios y persecuciones inquisitoriales a la brujería. Aunque Notícula no era una presencia frecuente en estos juicios, su influencia se extendía entre sus devotos con una relativa benevolencia. Según las crónicas del demonólogo Johan Weiger, Notícula era la consorte voluble de los demonios Amodeo y Belzebú, quienes le rendían tributo en sacrificios ofrecidos por sus devotos. Su ciclo de alimentación, vinculado a las fases lunares, la distinguían como la poseedora de una dieta grotescamente abominable entre los vampiros de la Edad Media. Los rituales, en honor a Notícula, descritos con detalles macabros en obras como el Pseudo Monarquía de Mon, revelan una adoración envuelta en horrores indescriptibles. Las ofrendas a esta deidad se depositaban en una tosca escultura de piedra cuyas fauces abiertas eran el escenario de banquetes infernales, donde las extremidades amputadas eran el plato principal. El culto a Notícula, integrado exclusivamente por mujeres, prohibía la participación masculina bajo la pena de muerte. La mención del nombre de Notícula por un hombre, condenaba su destino a la oscuridad perpetua, incitando a los hombres a tomar precauciones extremas en su presencia. Las ceremonias a esta deidad se celebraban en la quietud de la noche, entre los bosques ancestrales y la melancolía de los árboles donde los druidas resonaban con sus cánticos perdidos. Las devotas, montadas en caballos oscuros, llegaban al lugar del encuentro, marcando su compromiso con la oscuridad en el Libro de las Sombras, un registro donde juraban renunciar a su humanidad en favor del vampirismo. Aunque las ceremonias y rituales de Notícula permanecen envueltos en un manto de misterio y secreto, su legado perdura como un recordatorio sombrío de un pasado marcado por el terror y la oscuridad. Las páginas de su Libro de las Sombras, descubierto por eruditos franciscanos del siglo XVIII, ofrecen solo un vistazo a los ritos escandalosos que se celebraban en honor a esta deidad de la noche. Y para cerrar el video de esta noche, entre los velos del folclore europeo, emerge la figura enigmática de Jabondia, la demonio reina de las hadas, cuyo reinado se extiende sobre los dominios de las druades helénicas y las parcas tejedoras del destino. En las profundidades de los bosques ancestrales y en los susurros de los arroyos, su presencia se siente como una sombra fugaz, un eco de la dualidad de la naturaleza. Las leyendas cuentan que Jabondia, con su encanto irresistible, suele enamorarse apasionadamente de los hombres mortales solicitando sus reclamos con tono candoroso. Sin embargo, aquellos que se entienden sus ruegos pueden enfrentar su ira siendo convertidos en piedra como castigo por su desdén. Directamente vinculada con criaturas mágicas veneradas por los druidas, Jabondia personifica la dualidad de la naturaleza, oscilando entre la cálida maternidad y el sensual exterminio. En las mitologías antiguas, su presencia se entrelaza con las ninfas protectoras de la vida y las moiras guardianas del destino inexorable. El legado de Jabondia se multiplicó a través de las novelas de caballería, donde su personalidad seductora cautivó la imaginación de generaciones. Se dice que incluso Juana de Arco, en las profundidades de su bosque natal, fue visitada por la presencia de esta entidad, quien confirmó las profecías y revelaciones de la doncella de Orléans. A través de la balaz y la poesía, Jabondia se convirtió en amiga y confidente de figuras legendarias, construyendo su historia en el tejido del tiempo antiguo. Su legado perdura como un recordatorio de la dualidad de la naturaleza y el destino, un eco de misterio que perdura en los rincones más oscuros de la imaginación humana. Y es así que estas entidades, con su influencia y poder, han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva, tejiendo historias de terror y misterio que han perdurado a lo largo de los siglos. A través de sus relatos, descubrimos facetas oscuras y perturbadoras del imaginario humano, explorando los límites entre el bien y el mal, lo celestial y lo infernal. Nos recuerdan que, en las sombras y los rincones más oscuros del mundo, acechan fuerzas más allá de nuestra comprensión, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarlas. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. ¡Gracias!